Advertencia, los siguientes casos y videos son con el fin de entretenerte, la veracidad de los mismos quedan a criterio del espectador. Asimismo, las imágenes, videos y sonidos presentados aquí son muy fuertes. Si te consideras miedoso o sensible, no veas este video. El caso que verás a continuación es traído de la mano del siguiente sujeto, quien se encuentra dentro de una locación desconocida y abandonada. Hassan es un hombre y se dedica valientemente a explorar lugares con la fama de poseer actividad paranormal. El día de hoy se aventura a recorrer los rincones de una casa deshabitada con la intención de grabar algo para su canal. Usualmente, uno cuando realiza este tipo de actividades, va con la idea de toparse con algún fenómeno paranormal. En esta ocasión, ocurre algo que va más allá de cualquier expectativa. Así que si estás viendo este video por la noche, te sugiero pensarlo más de dos veces antes de seguir viéndolo, porque estoy seguro de que no te va a dejar dormir. interactivo colocar nada. A precisar de algunos de los sueños. Todo el señor succeedo a dejar está del這個ismo. Jó ofebre, ¿qué quiere decir? BISMILLAH ALRAHMAN ALRAHIM Aعوذ بكلمات الله DETEMMAT MENSHARRI MA KHALAK . 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 Al parecer no se encontraba solo y de entre todas las posibilidades existentes, ninguna lograría explicar lo que realmente se encontraba acosando nuestro protagonista. Las cosas no pararon aquí, porque a pesar de que tenía conocimiento sobre la existencia de esta misteriosa figura, decidió continuar en el lugar. . 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 a ti citan oi un animal? a ti? 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 Al final, después de recibir el acoso suficiente y de entender que no era bienvenido en el lugar, decide marcharse junto con su equipo. La identidad y la explicación de lo que realmente se trataba esa cosa, se quedará para siempre como un misterio. Familia Gappers, en mi página estará la segunda parte más terrorífica que no podrás ver a oscuras, solo si eres valiente serás capaz de ir a verla, en mi último video tengo la participación de Gappers, sígueme para que veas más contenido, yo te amo. Gappers tiene un canal dedicado enteramente a la investigación y exploración de lugares abandonados, algo similar como el primer puesto de este video, pero en cambio al anterior, él se encarga de realizar sus exploraciones acompañado únicamente de una pequeña linterna, con la que va iluminando su paso entre las oscuras paredes de los lugares en los que ingresa. En esta ocasión nos sitúa dentro de un gimnasio abandonado, su llegada es de lo más tranquila para él, pero sin saberlo estaría siendo observado, no sé si lograste captar aquello que se asomaba por la ventana, te lo pondré nuevamente, pero esta vez en cámara lenta, pon mucha atención. Todo esto sería apenas el comienzo del terror para Jebab, ya que poco a poco la tranquilidad se iría por el cañón. Pero lo que de verdad terminó con los nervios de Jebab fue el hecho de que alguien vivo se encontraba abajo, tratando de entrar al lugar de una manera violenta. No hay ninguna opción, subsistente. No hay nadie. ¿Quién? 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 No tenemos ni idea de lo que pasó después Pero sin duda alguna La situación era de alta tensión Esperemos que Jebab Se encuentre bien Dicen por ahí Que hay que tenerles más miedo a los vivos Que a los muertos Ya que rara vez Se han visto casos paranormales Donde este tipo de manifestaciones Terminan dañando físicamente A quienes se encuentran presentes A la hora de la verdad Este caso Se verá altamente relacionado Con lo dicho anteriormente Ya que lo que pasa aquí Es más real de lo que me gustaría aceptar Andrew es como en los demás puestos Un explorador de sitios urbanos abandonados Su canal Se basa enteramente en esto Pero rara vez Se encuentra con cosas del mismo nivel Y el peso suficiente Como si lo hizo en esta ocasión En este video Nos introduce junto con su amigo En un lugar bastante destrozado Que pareciera ser un orfanato abandonado Todo normal En sus primeras horas explorando Claro Normal Sabiendo que el concepto de lo normal Para este tipo de personas Siempre se basa en lo peligroso Que se pudiera poner la situación Pasan las horas Y poco a poco Se introducen cada vez más En el enorme lugar Llegada la noche Algo logra desconcentrarlos Se habrán encontrado Con heces humanas Y frescas Intrigados por el rastro De la presencia humana Que hallaron Continúan con su recorrido Hasta que llegan a los baños Y pasa lo siguiente Muy atento ¿Por qué? ¿No hay algo en ahí? ¿Está bien? ¿Está bien stockado? No, no hay algo en there. No hay algo en there. ¿No hay algo en there? No hay algo en there. ¿No hay algo en there? No hay algo en there. Okay, we've got some buties. And we've got some chocolate for you. I brought you a Mars bar. You want a Mars bar? ¡Dale! ¡Oh damn it! ¡Dana! ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡Oh es esa shit! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh man! ¡Oh! ¡Dana! ¡Dana! ¡Stay there! ¡Mas bar! ¡Mas bar! ¡Mas bar! Después del encuentro tan desagradable por el que tuvieron que pasar y después de intentar ayudar a la chica fallando en el intento, deciden salir corriendo para no volver. Más vale tenerle miedo a los vivos que a los muertos, una frase que aplica permanentemente para este tipo de casos, así que más vale que tomes nota y te grabes muy bien lo que te acabo de decir, si no quieres ser el siguiente en la lista. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video, recuerda, cada miércoles, viernes y domingos hay videos nuevos y para no perdértelo suscríbete y activa la campanita, si me regalas tu like te lo agradecería bastante, recuerda, yo soy el Gap y te deseo que no pases una noche fatal, dulces sueños.